Bueno, bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue con su fiestecita de lunes? ¿Vean? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Diferente? Sí, sí, sí. Bueno. De hecho, bueno, a raíz de este examen, a ver, quiero su opinión. ¿Qué les parece? Está pensando que el próximo, esto ya nos va a tocar a ustedes, así que no se espanten. Pero, este, a menos que quieran, este, revivir la emoción de avanzados, ¿verdad? ¿Y distribuidas? Oh, distribuidas, ¿verdad? Bueno, es que distribuidas. Alguien tiene la, va a tener la osadía y, este, y hacer el honor al masoquismo de meter distribuidas. Yo, pero, ¿tú? ¿Quién sabe si el siguiente o hasta décimo? O hasta el último, está bien. Ajá, todavía no he visto bien, eso. De hecho, bueno, aprovechando, ok, aquí David también dice, este. Yo. Qué locos, no, no es cierto. Sí, sí. Este, no, bueno, ya, revisando ya, aprovechando que, pues, están como que los tres niveles, ¿no? Este, van avanzando poco a poco, ¿no? Su nivel en base, ¿no? Primeras básicas, luego avanzadas y al final distribuidas. Y, está bien, porque, bueno, son aspectos distintos que se ven, se complementan con los cambios que, el temario de distribuidas ya lo cambié justamente este semestre. Por eso ando todo atareado, porque cambié cosas de esta materia, cambié cosas de distribuidas. Entonces, este, el material que tenía el semestre pasado ya lo deseché, porque este es nuevecito. Y, este, ya les tocará a ustedes ya más en forma, ¿no? Y, y está bien, ¿no? Ya está un poco más actualizado, moderno. Está enfocado a lo que se usa hoy en día. El temario está un poco clásico, diría yo, ¿no? Tiene conceptos ya un poco viejos que no se usan mucho en la industria. Entonces, lo cambié. Y, este, pues, sí, eso implica un poco más de trabajo para ustedes, ¿no? Porque son tecnologías un poco más recientes. Y, este, pero, bueno, lo que les quería comentar de aquí de avanzadas es que, este, la manera de valor es distinta, porque la, la, los temas de la materia son muy diferentes, ¿no? Son, por un lado, como ya se dieron cuenta, ¿no? Mucha teoría, muchos conceptos. Y también mucha práctica, ¿no? Que dejamos un poquito de lado las prácticas en sí, pero le dimos énfasis a los ejercicios, ¿no? Este, que, bueno, creo que eso está bien, porque hacerlo en prácticas a veces es juntar todo en una práctica, si de por sí los ejercicios son pesados, ¿no? Así, imagínense juntar varios en una práctica estaría como que medio loco, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, está pensando la cuestión de los exámenes que ahora van a ser muy probable para el siguiente semestre, van a ser totalmente a cuaderno abierto. Pero, pero no de, no de que dejen, no de que saquen el PDF, sino de dejarlos que saquen todas las notas que quieran, siempre y cuando estén hechas a mano. ¿No? Lo que quieran, así pueden sacar un cuaderno entero si quieren. ¿No? Entonces. Bueno, yo pienso que al siguiente semestre lo vamos a iniciar así en línea, ¿no? ¿Y ya? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Y ya como a mediados del semestre quizá ya regresamos a clase. Bueno, esa es mi idea. ¿A la normalidad? O sea, ¿tú todavía crees que no, no la mueles? O sea, ¿todavía en septiembre encerrados no la mueles? Sí, no. Este, pues, la verdad es que quién sabe, este, esta situación como que sí está un poco, este, rar, complicada, ¿no? Realmente yo no veo que esto mejore. Sí. Y eso que estamos, me estoy basando en las cifras, este, oficiales, ¿no? Que, que obviamente, seguramente distan de la realidad, ¿no? Sí. Que, bueno, obviamente se entiende, ¿no? Es muy complicado hacer el conteo como debería. Pero, bueno, este, si con las cifras que presentan uno dice así, de, no, bueno, ¿esto cuándo va a dejar de subir? O sea, yo no veo que esto deje de subir, ¿no? Este, o sea, simplemente si observan lo que presentan, de lo que presentan, pues, ¿dónde le ven a ustedes que empiece a estabilizarse? ¿No? No sé. Sí, pues, ¿quién sabe hasta qué fecha? Y yo nada más veo así de, y cada vez se oyen como que, no sé si, si, si en sus comunidades, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están alrededor? Yo veo como que cada vez casos frecuentes de conocidos, ¿no? De, a lo mejor, de vecinos o, este, a lo mejor hasta algún familiar medio lejano. De repente empiezan a escuchar que ya se enfermó fulano, ya se enfermó el conocido de no sé quién, ¿no? Sí, los vecinos, ¿no? Ajá, empiezan así, cada vez empiezan a escuchar rumores así más de, y ya fulano ya se enfermó, ¿no? Y el señor de la tienda ya se enfermó, ¿no? Y, este, y tú así te quedas así de, ¿qué onda con esto, no? Este, pero bueno, pues, creo que estamos ahorita en las peores semanas. Este, y eso sí, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Deje esto de subir. Y, pues, sí, así como veo, se supone que en junio, ¿no? Que en mediados de junio empieza como que el semáforo naranja, que se, ¿cómo le llamaron? Se supone que el primero de junio, ¿no? Ya era la nueva normalidad. Uy, no, pues, no. En nueva normalidad no veo nada, ¿no? Ya, ya, este, junio ya está aquí a la próxima semana. ¿Cuántos días? Unos cuantos días, ya hoy es miércoles. No, pues, quién sabe. Pues, en una de esas, ¿no? Y hay que acostumbrarnos a esta modalidad, ¿no? No sé. Pero bueno. Sí, pues, sí. Pues, ya, ¿no? El chiste es que a lo mejor, les decía esa idea porque, este, es de repente bueno que, por ejemplo, en un ejercicio donde tengan que hacer una sentencia o una consulta. Pues, no, la idea no es que ustedes se aprendan de memoria las vistas, este, la sintaxis de instrucciones. O sea, realmente no es tan, no me interesa tanto que se aprendan eso, pero, pero de repente sí es importante que lo apliquen a un problemita, ¿no? De un ejercicio de, oye, ¿cómo, cómo se, cómo se da de alta un table space? ¿Cómo se le agrega un data file? Que son de las operaciones más comunes que se llegan a hacer en la administración. Este, pero es un poco complicado que, que en un examen, pues, te aprendas, ¿no? Así, este, te lleno la sintaxis. Y si eso fue lo que le costó en el examen, los que les costó en el examen. Pero bueno, es un examen en línea, entonces, ni modo que no tengan ahí su PDF a la mano, ¿verdad? Entonces, este, que, que en teoría, pues, eso ahorita no es tanto problema para ustedes, pues, porque tienen todo a la mano, ¿no? Ni modo que alguien, no, 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 no voy a sacar mi PDF en el examen, pues, obvio, ¿no? O sea, tienen ahí estos, y eso está bien. O sea, la idea no es que, que la sintaxis la, la dominen así, sin ver nada, ¿no? Entonces, la idea sería, a lo mejor, si, si les digo que, que pueden sacar sus notas, pero hechas por ustedes, a lo mejor la idea sería un poco motivarlos a que hagan un resumen de cada tema, ¿no? Como su resumen de los PDFs, que saquen lo más relevante, y ese resumen lo pueden sacar en los exámenes. Entonces, no, este, no sé, esa es la idea, ¿creen que sea buena o no? O de plano, les digo, saquen el PDF. Pues, sí, pues, con las notas estaría bien, los obligaría como a tomar notas. Tomar notas y que a lo mejor, eso a lo mejor les ayuda a aprender un poco más. No sé si ustedes toman notas aparte del PDF, o si nada más lo leen y ya. Pero bueno. Creo que dejó habilitado, lo habilitado a la opción de nada más enviarle mensajes privados. ¿Ah, sí? Sí, no sé si le vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Hello, a ti, esto de chato, no, and host only. No me voy a poner ese. Pues vamos a ponerle este. A ver. Ah, sí, ya, ya puedo a todos. Ok, ya. Bueno, creo que ya estamos en la normalidad, ¿no? Dice acá, ah, sí es que me están mandando por los privados, ¿no? Este, everyone. Sí, pero ya no sé si le tienen que cambiar a todos. Ya, ya nada más cambiele ahí, ¿no? Ok, me dicen acá en el chat, este. Como son notas más puntuales, este. Haces anotaciones en los propios PDFs. Ok, ok. En las notas no hay control F. Ok. ¿Para qué sirve control F? Ah, póngale ahí un control F, por favor. Para buscar palabras. Ah, ya, 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 ya entendí. Define, sí, ya, 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 ya. De repente dije control F, me queda así, sí, sí, ya, ya, ya. Ok. Bueno, pues a ver qué sucede. La otra es a lo mejor hacer, de repente, ejercicios estilo certificación. De confusión múltiple, ¿no? Pero esos tienen que ser como que ejercicios muy cortitos. Pero eso no estoy seguro todavía si sea buena idea. Bueno, bueno, ya veré. Bueno, por lo pronto vamos a continuar con la clase. Tenemos que acabar esta parte de backups. Y nos hace falta uno último. Y con eso vamos a terminar el semestre. Yo quisiera, no sé, este, que ya prácticamente la siguiente semana fuera la última. ¿No? La semana del 1 al 5 de... Todavía pudiéramos extendernos a la siguiente, pero yo creo que ya es demasiado, ¿no? Ya este martirio ya debe acabar. No sé. Este, vamos a ver cómo avanzamos y vemos si podemos ya cerrar nuestro curso, este, la próxima semana. Y ya a la siguiente, es decir, de la semana ya del, de junio, de la semana del, pues del 6 al 10, ya hacer el examen. Tal vez a lo mejor cerrará más tarde el día 6 de junio las clases normales. Entonces, el día 8 a lo mejor hacer ya el, tal vez un repaso o algo de lo último, ¿no? Pero ya sin clase y ya la semana del 13 al 16 el examen y la última, pues el proyecto, ¿no? O inclusive ver si podemos hacer el último parcial la semana del 6 al 9, del 6 al 10 y ya dejar libres, ¿no? Las últimas dos para, inclusive tal vez dedicarnos al proyecto. Podríamos seguir teniendo las, las reuniones en Zoom, pero ya, ya no ver clases, sino más bien tal vez ayudarlos un poco con su proyecto. De la semana del 11 al 22, tal vez. Y entonces eso, eso implica que tendríamos que cerrar las clases, pues el día 4 o más tarde. O sea, nos quedaría nada más la siguiente semana de clases, ¿no? Podría ser eso una opción, ¿no? Y, este, me preguntan de los cursos extras. Sí, los cursos extras, este, sí podemos, sí, 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 sigue en pie. Este, este, me preguntan que si podemos, dice, o ver ahí tema 10 como extra. El tema, este es el tema 8, ¿no? El tema 9 y último sería, es el tema de, este, de tuning, ¿no? De afinamiento. Este, obviamente, es un tema que podríamos extendernos lo que quisiéramos. El tema de, el tema de tuning de SQL, de, de, perdón, de bases de datos. Yo creo que nos podríamos pasar el semestre entero viendo puro tuning, así a detalle. Así como se los digo, ¿no? De lo largo, de lo, de lo que implica hacer el tuning de una base de datos. Porque, básicamente, son hacer tuning en, en, en áreas de memoria, hacer tuning en estructuras de, de almacenamiento. Y una área muy, muy, muy interesante es el tuning de SQL. Ok. Este, son, son manuales muy grandes los tres. Entonces, prácticamente podríamos pasarnos, este, el semestre entero viendo tuning. Ok. Entonces, pues, no, obviamente no va a ser la idea, ¿no? En una semana, no, que vamos a poder ver. Pues, la idea es estructurar, ese, ese tema está estructurado para que tengan un panorama global de todo lo que es el tuning de, de una base de datos. Que por lo menos sepan que, que se hace, ¿no? A nivel muy, muy general, sin profundizar. Y entonces, ustedes se quedan con esa idea y ya después pueden profundizar en, en el área que, que necesiten, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita lo que me interesaría es que cuando veamos tuning de SQL, sepan lo que se hace, ¿no? Que, 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 que se debe de hacer para revisar que el SQL esté bien hecho, que sea último, que esté bien escrito, ¿no? De, de, de no verlo a fondo, pero sí sepan que existen qué herramientas y qué cosas se hacen para, para lograr un buen tuning de, de SQL, ¿no? Y así en los demás aspectos. Entonces, este, eh, pues eso es hasta donde llegaríamos, ¿no? Aquí con el alcance del, del, del curso. Entonces, podríamos, si quieren, a lo mejor, en, en, en las clases extra, ver algún tema de esto de avanzadas que les interese a detalle. Ya un poco más a detalle, pero ya sería como que parte de los cursos extra. O, pues, seguir con la idea de hacer un curso más apegado a ingeniería de software, ¿no? No, pues eso ya tendríamos que decidirlo, ¿no? Si quieren, ya que ve, veamos el último tema, que sería el nueve, con la parte de tuning que les digo. Pues ya ustedes me dirían, ¿no? Si alguno de esas áreas les llama la atención, podríamos extenderlo, pero ahí en algo extra. Entonces, este, pues más o menos ese es la, el panorama, ¿no? Que, que sigue el último tema, que es de tuning, y ahí, y ahí, y ahí, hasta ahí quedamos, porque ya sería imposible. Los dos dicen, qué barbaridad, ¿no? Me quieren hacer trabajar, yo, que, yo, que quiero, este, tomarme mis vacaciones largas hasta, hasta septiembre, mediados, sí. No, pero me aburriría, aparte, ¿no? No, no, yo creo que vamos a dejar, ya que acabemos de esto, de, de, terminando junio, que es el 28 con la fecha límite, yo creo que vamos a descansar, ¿qué les parece? Una o dos semanitas, ¿les parece? Para como que se... Sí, ¿no? Para cambiar el ritmo. Cambiar un poquito el ritmo, ¿no? Este, unas dos semanitas, tal vez, yo también las necesito, en realidad, este... Sí. Eh, después del 28, este, de hecho, ya me urge que llegue ese día, ¿no? Porque ya, este, también es demasiado trabajo lo que tengo pendiente todavía. Eh, dejar unas dos semanitas, tal vez, empezar el curso por ahí de media a dos de julio, no sé, tal vez, este, a lo mejor el día 13, dejar la primera semana de junio y la segunda, como para un descanso, un break, y ya empezar el... De todas formas, tenemos mucho tiempo. Tenemos todo julio, tenemos todo agosto y un cacho de septiembre, ¿no? Entonces, este, tal vez sería la idea. Entonces, en esas dos semanas que queden como que podemos ir decidiendo, ¿no? Entonces, podría ser buena idea, este, hacer algo, ¿no? Los temas que no se ven aquí en avanzada ya son más de... Como, como más o menos he estado pensando, es estructurar todo el área de bases de datos en cuatro niveles, ¿no? El primer nivel fue bases uno, el segundo nivel es avanzadas, tercer nivel es distribuidas, y hoy hay un cuarto. El cuarto nivel ya tendría que ser diplomado, ¿no? Todavía hay un montón de temas que son interesantes más allá, pero eso ya tendríamos que... Si un semestre de avanzadas realmente es poco, como ya se dieron cuenta, ¿no? Para realmente tener un buen nivel de administración, este curso de avanzadas yo lo vería como que nada más una introducción, ¿no? Un curso de administración muy básico realmente. Necesitaríamos de un avanzadas dos, ¿no? Realmente necesitaríamos un semestre más para ya empezar a hacer cosas más interesantes con administración, ¿no? Si de por sí con este, ¿no? De repente sufre, ¿no? De, 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 con todos los ejercicios, este, darles más cosas porque podría dar, podría irme más rápido. Pero si fijan, no me he ido tan rápido. De repente me he estado como que repasando cosas, como que me regreso, como que avanzo. Pero es más que nada para darles un poco más de tiempo, ¿no? Y puedan ir a la par con, con los temas. Si se fijan, yo ya empezaba a avanzar, avanzar en los temas y ustedes empezaban a quedar, a quedar en los ejercicios. Entonces también, pues, tuve que bajarle un poco más al ritmo, pero eso provocó que, bueno, pues el temario se atrasa un poco. ¿Se acuerdan que les dije, no? O sea, yo no puedo avanzar si ustedes no avanzan. Entonces, este, pues tendríamos realmente que ocupar otro semestre para, pero bueno, aprovechando esto, pues sí podríamos hacer una mezcla. Ahí tendríamos que organizarnos cuantas veces a la semana. También no me gustaría que fuera tan intensivo porque puede que se empiecen a, se empiece a ser pesado, ¿no? Y la idea, no. Estaba pensando que a lo mejor dos veces a la semana. Obviamente en otro horario, ¿no? No a las 7. Este, pero sería cuestión de irlo consensando. O podríamos irlo combinando, ¿no? Unos días ver cosas de ingeniería de software, otros días ver cosas de bases de datos, tal vez. Pero veremos, ¿no? Bueno. Entonces, este, ya platicaremos de esto, ¿no? Ya que tengan, les digo, el curso concluido, vemos que, qué cosas, sobre todo, del tema que sigue, les puede ser interesante. Por ejemplo, ahorita estoy viendo los conceptos de particionamiento. Ese tema de particionamiento estuve un poco dudando entre si darlo en avanzadas o darlo en distribuidas. Ok. Y al final decidí darlo en distribuidas. El tema de, porque tiene que ver un poco con distribución, ¿no? Aunque es una distribución, no, no, no entre nodos, pero sí es una distribución de los datos local. Y la mayoría de los temas se empatan muy bien con lo que se ve en distribuidas. Entonces, al final ese tema, aquí lo hemos mencionado muy brevemente, ¿no? De hacer particionamiento de tablas, de índices. Pero al final ese tema lo dejé en la otra materia. Entonces, tiene más sentido, sobre todo con el tema de replicación. Y bueno, ese tema es algo que ya no vamos a poder ver aquí, ¿no? Este, y así, ¿no? Hay otros temas que, que pudiéramos haber visto, pero bueno, es realmente imposible verlos en un semestre. Bueno, regresando a la parte del tema 8 de los backups. Este, ya incorporé un primer ejercicio, que ese ejercicio yo creo que ya ahorita lo pueden empezar a resolver. Este, este tema sí está muy cargado de ejercicios. El primero ya, ya, ya lo voy a subir en un momento. Este PDF lo voy a ir actualizando, este, conforme vayamos incorporando ejercicios. Entonces, yo les aviso cada vez, los voy a avisar cada vez que haga un update para que lo actualicen. Y este, obviamente lo que ya, hasta el punto donde vamos, ya, ya no va a cambiar la teoría, pero sí voy a incorporar los ejercicios. Entonces, en este primer ejercicio, la idea es preparar el ambiente para empezar a trabajar con respaldos. La idea, primero, es todos los table spaces que hemos creado para estar jugando un poquito con ellos, para estar jugando con datos hundo, con todo, los vamos ya a eliminar, como dice aquí. La finalidad, básicamente, es hacer, ahorrar espacio, ¿no? Entonces, nuestra base datos nos va a quedar, después de este ejercicio, con los table space mínimos que se necesitan para jugar con backups. Entonces, la idea sería ahora, este, en este ejercicio, eliminarlos, ¿no? Después, checar los readologs archivados, ¿no? Los archive readologs. También, ahorita todos ya tienen su base en modo, en modo archive log, ¿no? En modo de archivado. En este ejercicio, lo que van a hacer es, si ustedes revisan ahorita sus directorios, ya tienen base, a lo mejor, una buena cantidad de archivos, no sé si han visto. Ya tienen varios. Entonces, eso hace que nuestro, que el espacio empiece a reducirse. Entonces, en este ejercicio, vamos a hacer un primer respaldo que me ayude, ¿no? Que me haga primero un respaldo global, tanto de la base como de los readologs archivados, ¿no? Entonces, este, eso lo van a hacer aquí con este script. Prácticamente aquí se los estoy dando tal cual. Realmente, ustedes nada más tendrían que ejecutar estas instrucciones. Como no hemos visto todavía bien cómo funciona RMAN, aquí lo que harían es ejecutar estas instrucciones. Que básicamente aquí, por ejemplo, es decirle a la base de datos, ¿no? Sabes qué base de datos, hazme un backup completo de la base de datos. Y adicionalmente, incluye en ese backup los, eh, los logs archivados, ¿no? Los readologs archivados. Y los vas a guardar en esta ruta. Entonces, esa es una primera etapa, una primera etapa. Con ese respaldo, ya después, al hacer este respaldo por default, ¿no? Este, la política de retención de los respaldos es que si ya existe al menos un respaldo, eh, todos los, los data files, ¿no? Más bien, los, los readologs archivados ya se pueden considerar como obsoletos. Porque ya contamos con un backup al menos. Ok. Esa es la política de retención por default. Eso significa que si ejecutamos el comando delete obsolete, ¿no? Bueno, delete obsolete lo que va a hacer es, va a detectar que ya tenemos un backup. Y entonces, este, todos los, eh, archive logs, ¿no? Todos los logs archivados los va a eliminar. Entonces, con eso hacemos ya la limpieza de todos sus, sus readologs. Y eso está bien porque, este, ya no los necesitamos realmente. Ok. Ahora, otra cosa que van a detectar es que como ya también eliminaron los table spaces, RMAN detecta, ¿sabes qué? Estos table spaces ya no están y estos backups tienen que ver con estos table spaces. Entonces, también los marca como obsoletos y los elimina. Entonces, al final de estas líneas, nuestra base nos va a quedar prácticamente limpia. Ok. Únicamente con, con, con lo que vamos a necesitar. Ok. Entonces, eso nos va, nos va a ser útil porque vamos a, eh, ahorrar bastante espacio, ¿no? Eh, entonces, esperemos, esperemos que su máquina aguante porque aquí sí, estas operaciones de repente necesitan bastante espacio, ¿no? Por ejemplo, para hacer el backup completo aquí con todo y los, y los, y los readologs archivados se necesitan como 4 GB de espacio. Espero que tengan ese espacio, ¿no? Este, y bueno, y ya al final en el ejercicio pues comprueban, ¿no? Este, comprueban que efectivamente los archivos ya no están. Bien, después, bueno, ya, ya que ocurre eso, se van a dar cuenta que en, en, se acuerdan de las vistas donde se consultan los readologs archivados. Ahí van a detectar que a pesar de ello, los readologs siguen apareciendo en la vista. Sin embargo, la ruta, ¿no? El, el, el atributo name de, de la vista aparece como nula. ¿Eso a qué se debe? Bueno, a que ya los archivos ya no están físicamente, ya no existen. Pero los registros en la vista siguen existiendo porque aún siguen registrados en el control file. Acuérdense que una de las secciones reutilizables del control file son los readologs. No pasa nada, pueden dejarlo ahí, pero al cabo de ciertos días esos, esos registros deberían desaparecer. ¿No? Entonces ahí no hay tanto problema. Entonces ya que hicimos eso, hicimos la limpieza, ahora viene lo nuevo. La idea sería dar de alta ahora este nuevo caso de estudio. Vamos a simular que tenemos una base de datos de una pequeña agencia de autos, ¿no? Que se encarga de, este, de administrar un catálogo de autos, un catálogo de agencias, sus clientes y sus pagos. Entonces la idea es hacer la administración de esta pequeña base de datos en tres table spaces. La idea es generar, este, todas estas tablas y configurar el código SQL de estas tablas para que apunten a estos table spaces. Entonces aquí básicamente lo que les pido es que, dependiendo, ¿no?, la tabla, si es una tabla que tenga que ver con autos o si es una tabla que tenga que ver con clientes, se va a almacenar en su table space correspondiente, ¿no? Entonces al final todo va a estar organizado en estos tres table spaces y sobre ellos vamos a estar trabajando con respaldos, ¿ok? Entonces aquí les pido un par de consultas, algunos ejemplos aquí que les puse para, por ejemplo, cómo le dicen a una instrucción create table que esa tabla, los datos de esa tabla se almacenen en un determinado table space. Realmente es sencillo, lo único que tienes que usar es la instrucción table space. Al final de la creación de la tabla, si le incorporan la cláusula table space, ¿no? Aquí, perdón, es esta, table space, indican el nombre del table space donde se van a guardar los datos de esta tabla, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que perfectamente podemos tener un usuario que tenga objetos almacenados en distintos table spaces, como lo ven aquí, ¿no? Este, lo mismo para los índices, la idea es que todos los índices, como pueden ver aquí, todos los índices de este modelito, es decir, las llaves primarias, ¿no? Los índices que incluye el script y los índices de las llaves foráneas, ¿no? El script que les voy a proporcionar tiene algunos índices de tipo unique. Todos, todos los índices, la idea es que se guarden acá. ¿Ok? En este table space. Entonces, eso lo tienen que ustedes que modificar en su, en el código. De esta manera, esta instrucción que ven aquí, using index. Nosotros estamos acostumbrados a agregar constraints de este estilo, ¿no? Constraints, nombre del constraint, llave primaria y con una columna, ¿no? Si ustedes agregan la cláusula using index, pueden personalizar ese índice. Por ejemplo, aquí le estamos indicando al manejador que el índice que actúe como llave primaria, lo guarde, ¿no? Lo guarde en otro table space, en este caso, indexes TBS. Entonces, la idea es que ya todas estas tablas estén, los datos estén distribuidos en estos tres table spaces. Entonces, sobre ellos son los que vamos a estar haciendo backups. ¿Ok? Entonces, ese es el primer ejercicio, ¿no? Entonces, otra vez mi recomendación, no se atracen porque estos ejercicios están densos, ¿no? Y obviamente necesitamos del anterior para seguir con el siguiente, ¿no? Y ya al final de este ejercicio hacen la carga, la carga de los archivos, ¿no? La carga de, la carga inicial también les estoy proporcionando aquí, nada más para hacerles, mostrarles. Les estoy proporcionando ya los scripts. También eso se los voy a subir en un ratito. Este, déjenme ver aquí. Más avanzadas. Este, espérenme. Aquí, en avanzadas, apuntes, está aquí el tema 7. No, es el tema 8, perdón. Este, estos scripts se los voy a pasar. Por ejemplo, el script de auto, ¿no? Entonces, más o menos vamos a cargar. No son muchos registros, aquí como pueden ver, este, son más o menos como mil registros, una cosa así. No son tantos. 100 registros, ¿no? Entonces, de cada tabla vamos a estar guardando, haciendo una carga inicial. Y digamos que sobre eso vamos a empezar a hacer nuestra estrategia de backups, ¿no? Entonces, este primer ejercicio es meramente para preparar nuestra base datos para que podamos hacer backups interesantes. Ok. Bueno. Entonces, ahí está ya el ejercicio 1 para que lo vayan haciendo. Ok. Ya hablamos de lo que es la tecnología Flashback. Ese es el segundo ejercicio. Va a enfocarse a, ya tenemos la base preparada desde el punto de vista físico. Ahora vamos a prepararlo desde el punto de vista de configuración. Básicamente, el segundo ejercicio se enfoca a configurar tres puntos. El área de la famosa FRA, ¿no? El Fast Recovery Area. Ese va a ser el segundo ejercicio. Configurar esa área. Vamos a configurar algunas cuestiones para que ciertos archivos se guarden en la FRA. Dentro de ellos van a estar los backups. Vamos a guardarlos en la FRA. Y vamos a guardar también una copia de los RIDOLOX archivados. Ahora tenemos dos copias, ¿no? En DISCO A, DISCO A y DISCO B. Lo que vamos a hacer en el segundo ejercicio es que una de las copias la vamos a mover a la FRA. Ok. Para poder cumplir con el, con el diagramita que, que habíamos revisado la vez pasada, ¿no? Los, los backups los vamos también a copiar acá. Y vamos a habilitar también la parte de, de los logs, ¿no? Se acuerdan de la parte de los, de los logs de la FRA. Que son para poder utilizar la funcionalidad de, de Flashback Database, ¿no? Igual, esta, esta parte del, del Logical Flashback y, y de Flashback Database, podremos pasarnos un buen rato explorando todas las funcionalidades que, que, que vimos aquí. Entonces, no nos va a dar tiempo, obviamente, de explorar cada una, ¿no? De ver cómo funciona Oracle Flashback Query, el Flashback Transaction, el Flashback Table, ¿no? Podríamos hacer uno que otro ejemplo y hasta ahí. Pero bueno, nada más, es interesante que, este, sepan que existen estas funcionalidades, ¿no? Y ya después las pueden explorar, ¿no? Bueno, después, este, vamos a estar configurando en el ejercicio 2, una serie de, de configuraciones de RMAN para ya ir personalizando nuestros backups, ¿no? Y hasta ahí llegaría el ejercicio 2. Entonces, esto también ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para habilitar la FRA? Básicamente es muy sencillo, ¿no? Bueno, nuevamente es configurar parámetros. Tenemos que decirle en dónde va a estar la FRA, en qué ubicación de disco. Este, y la otra, el periodo de retención, ¿no? El periodo de retención, ¿cuánto tiempo vamos a, 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 a permitir que los, los logs de, de Flashback Database estén en, en, en disco, para poder, eh, tener la posibilidad de regresarnos al tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de configurarla, eh, este, de un día, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio. La, el otro parámetro es, este, eh, bueno, les dije, es la, el tamaño en disco, cuántos gigas. Entonces, normalmente, acuérdense que comentamos la vez pasada, entre más grande sea la FRA, más útil. Entonces, vamos a ver aquí, como mínimo, yo creo que vamos a configurar unos 5 gigas. No esperemos que tengamos el espacio. La otra sería, este, especificar la ubicación. Entonces, eso sería parte del ejercicio 2. Ok. Eh, recuérdenme si vimos las fórmulas. Sí, creo que sí, ¿no? Vimos las fórmulas para, más o menos, calcular el tamaño de la FRA. Que son, básicamente, tenemos que considerar, este, todos estos factores, ¿no? Este, ya considerando nuestra base de datos del control de los autos, eh, ya podemos tener un cálculo aproximado de cuánto tenemos que asignarle la FRA. Entonces, en el ejercicio, en el ejercicio 2 vamos a hacer este análisis, eh, de ver cuánto sería la PROX, ¿no? De, 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 de una FRA, ¿no? Para ello tenemos que ver qué tanto pesaría un primer backup de todos los archivos. Este, ¿qué tanto pesaría un backup incremental? Que es para, acuérdense que también vamos a, ah, otra cosa, los backups incrementales que vamos a hacer también los vamos a guardar en la FRA. Eh, vamos a calcular, por ejemplo, eh, otra cosa interesante que vamos a hacer con ese ejercicio es, les voy a pasar, tal vez sea un conjunto de scripts o tal vez sea un programa PLSQL. La idea de ese programa es que va a simular un día de carga. Ok, vamos a simular que, que nuestra base de datos está operando, eh, cierto número de horas al día y durante ese número de horas se genera, eh, pues, cambios, ¿no? Se, se, se va a generar read o log, se van a generar instrucciones de ML. Entonces, la idea sería que ese script me permita simular la operación diaria de una base productiva. Entonces, con ese script la idea sería que corran ese script. Ese script va a ser insert, update, delete, va a mover datos, va a, como si fuera una operación normal. Entonces, al final de la ejección del script ya podríamos calcular cuál sería, digamos, el aproximado de, de, de read o logs que se generan al día, ¿no? O sea, en una base productiva se pueden generar gigas de, de read o logs al día, ¿no? Entonces, eso se tiene que considerar para poder determinar el tamaño de la FRA. Entonces, con todos estos numeritos que obtengamos, ¿no? Tamaño de los backups, tamaño de, de, de los archive read o logs que se generen diarios, más el control file, más, este, los online read o logs. También los online read o logs podemos almacenar, ¿no? Ahorita no son estos online read o logs, son pequeñitos, ¿no? Los dejamos, me parece, que en 30 megas, ¿ok? Este, con todos estos factores ya podemos calcular el tamaño de, de la FRA. Entonces, eso es parte también del, del ejercicio 2, ¿ok? Bueno, ya que tenemos la, la FRA configurada, bueno, estas instrucciones podemos usarlas para deshabilitarlo, pero normalmente no lo vamos a hacer, la vamos a dejar ya habilitada. Ya que tenemos todo eso, entonces ya podemos empezar a implementar nuestra estrategia de backups, ¿ok? Entonces, las buenas prácticas nos dicen que primero se configura la FRA y ya después empecemos a implementar nuestra estrategia de backups, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a hacer ya backups, vamos a indicarle a, a RMAN, que los backups ya no los guarde en, en una ruta como les mostré acá arriba, ¿no? En el ejercicio 1, un primer backup, ese sí lo vamos a hacer fuera de la FRA, que ustedes en el comando, este, format, típicamente en el comando format, es donde le dicen a RMAN que, que guarde un backup, ¿no? Aquí. Entonces, ya teniendo la FRA habilitada, ya no vamos a decirle esto, ¿no? Si no, ahora vamos a decirle, utiliza la FRA, ¿no? Que ya veremos la sintaxis más adelante. Entonces, este, una manera de hacerlo es con este parámetro, ¿no? El log archive test. ¿Se acuerdan de este parámetro que este, eh, ustedes configuraron cuando pasaron su base a datos en modo archive, archive log? Y aquí, ustedes especificaron el parámetro location, ¿recuerdan de ese parámetro? Y aquí especificaron una ruta. Ahora, esa ruta, ahora la puedo cambiar por este valor. Si le pongo, use DB recovery files, this, ¿no? O, esta, esta instrucción, lo que le estamos indicando, es justamente el use DB recovery file test, es de destination. Estamos apuntando prácticamente al valor de, de este parámetro, ¿no? Del DB recovery file test. O sea, con eso le estamos diciendo a RMAN, ¿sabes qué, RMAN? Eh, todos los backups los vas a guardar en la FRA. Y ya, ¿no? RMAN se carga en dónde, se encarga de ponerle un nombre a los archivos, eso ya es interno. Nosotros nada más le decimos que los guarde en la FRA. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer con los, los Archive Readdle Locks, ¿no? Bueno, este es para los Archive Readdle Locks, más bien. Y así con los otros backups que vamos a hacer. Entonces, eso ya sería parte de un tercer ejercicio. Ahora, la configuración de la política de retención. Este es otro punto importante antes de empezar a implementar una estrategia de backups, ¿no? ¿A qué se refiere esta sección? Bueno, básicamente la idea es, eh, ¿qué tanto tiempo queremos conservar nuestros backups en, en nuestra, en nuestro ambiente? ¿Ok? No podemos, digo, lo ideal sería tener backups infinitos, pero pues nuestra capacidad de almacenamiento, por muy grande que sea nuestra empresa, pues es limitada, ¿no? No, no es infinita. Entonces, se tiene que diseñar toda una estrategia de, de una política, ¿no? De retención de backups. ¿Cuánto tiempo es para, adecuado para cada, para nuestra empresa, este, mantener backups, ¿no? Un mes, un año, ¿no? Va a depender de, de varios factores, ¿no? Aquí entran factores como, este, el espacio de almacenamiento, ¿no? Los costos que nos va a implicar mantener una copia en disco o en cintas, ¿no? Este, políticas de la propia empresa, ¿no? Este, eh, ¿qué tanto tiempo la empresa necesita contar con, con un respaldo, ¿no? Entonces, para efectos de nuestro curso vamos a, a considerar que nuestra política es la mínima, ¿no? Porque, pues, nuestros equipos son, pues, equipos portátiles. No podemos decir, así quiero tener, este, cinco backups, ¿no? Este, de cada control file o de cada data file para garantizar de que no vamos a perder ninguna información. Obviamente no podemos hacer eso, que no, no nos alcanzaría el espacio en disco, ¿no? Y la, la, la política que vamos a tomar es que nosotros, es que con que tengamos un backup, ¿no? De, de toda la base de datos y de todos nuestros Archive Reader Logs, con eso va a ser suficiente. Que significa que si llega un segundo backup, ¿no? De la misma base de datos, el primer backup ya lo podemos marcar como obsoleto. Ok, entonces, la, la idea de, de tener esta política es permitirle a RMAN que, que basado en esa política, nosotros aquí con este parámetro la podemos configurar. Configure Retention Policy, ¿no? Con esta configuración, nosotros ya le vamos a permitir a RMAN que, de manera automática, detecte que backups ya son obsoletos. Y al marcarlos como obsoletos, nosotros podemos ejecutar un comando para que haga la limpieza de todos esos backups. Y así, eh, estar liberando espacio. Entonces, existen dos técnicas, ¿no? Para, eh, configurar esa política de retención. Una es, este, basado en la redundancia, ¿no? Y la otra es basada en una ventana de, de recovery, ¿no? Entonces, eh, política basada en una política de recuperación y política basada en una, en una estrategia de redundancia, ¿no? Bueno, ok, la primera, ¿a qué se refiere? La primera se refiere a, eh, indicarle a RMAN el número mínimo de backups que deben de existir para que se consideren los backups anteriores como obsoletos, ¿ok? Entonces, básicamente aquí se configura el número mínimo de backups completos, nivel cero, que deben de existir de cada data file, así como del control file, ¿no? Para, eh, para, eh, considerar a otros backups como obsoletos. Por default, la política de retención es uno. Entonces, vamos a seguir usando esa misma política, ¿ok? Tal vez dos. Aquí voy a, voy a ponerles opcionalmente que sea dos. Y cada quien va a decidir si es dos o uno, dependiendo las capacidades de su disco, ¿no? Eh, yo, sobre todo si alguien está usando máquina virtual, aquí sí, obviamente les comide utilizar uno. Porque su máquina virtual va a crecer. ¿Se acuerdan que les comenté, no? Este, y creo que lo mandé en el grupo. Eh, a grandes rasgos, ¿qué tienen que hacer en, en VirtualBox para simular más discos, ¿no? Y no, y no poner en riesgo la integridad de su Linux. Entonces, este, recomendaría ampliamente, ampliamente que hagan eso, ¿no? Porque si no, este, su máquina virtual puede peligrar, ¿no? Bueno, entonces, esta es, esta es una idea, ¿no? Configurar el número de backups mínimos. Entonces, RMAN mantiene todos los Archive Read-O-Logs, así como los backups incrementales que son necesarios para hacer un posible recovery. Ok, entonces, RMAN detecta de manera automática qué archivos son necesarios para hacer un recovery en caso de que hubiera una falla. Entonces, no nos preocupamos por eliminar un backup que sin, que sin querer era necesario para hacer un recovery. Entonces, con esta política de retención, ya RMAN sabe qué archivos marcar como obsoletos y qué archivos no. Entonces, este, obviamente, ¿no? Si tenemos un último backup, ¿no? Ya de todo, y si eso es necesario para hacer un recovery, entonces, todos los demás se pueden marcar ya como obsoletos, ¿no? Bueno, la otra, la otra técnica es hacer un, le llaman un cross-check recovery window. Base policy, que no es otra cosa más que especificar una ventana de recovery, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere esa ventana de recovery? Mira, lo voy a explicar aquí con esta imagen, que está de esta manera. Así se vería más o menos todos nuestros backups a lo largo del tiempo, ¿no? De acuerdo a esa política de retención, ah, bueno, también, acuérdense lo que vimos la clase pasada. Dentro de su estrategia de backups, hay que decidir con qué frecuencia vamos a estar haciendo los backups, ¿no? Se acuerdan que la clase pasada hablamos de los backups incrementales y de los backups nivel 0, nivel 1, ¿no? De los backups cumulativos y diferenciales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, supongamos que seguimos la misma técnica que el ejemplo, decidimos hacer un backup nivel 0 cada semana y entre semana 1 diario, ¿no? Entonces, vamos a empezar a generar una historia más o menos así, ¿no? Vamos a suponer que en este caso se hace un backup el primero de enero cada 15 días, ¿no? Como pueden ver aquí, en enero 1, enero 15, enero 30, ¿no? Bueno, 29. Entonces, empezamos a tener varios backups, varios backups. Entonces, la idea es, bueno, ok, hasta en qué punto vamos a querer conservar todos estos backups que ven aquí. Y la parte en morado que ven también son nuestros Archive Readologs. Entonces, acuérdense que la historia de los Archive Readologs, ¿no? Me dice toda la secuencia de cambios que ha tenido la base de datos, ¿no? Este numerito 100 se refiere a la secuencia. Acuérdense que cada Readolog tiene una secuencia, ¿no? Entonces, vamos en el 100, la secuencia 100, la secuencia 250. Pueden verlo como el ID de cambio, ¿no? Entonces, todos los cambios, hasta acá la base de datos lleva 850 cambios, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta técnica de Recovery Window, le especificamos un periodo de tiempo. Ok, por ejemplo, aquí. Se configuró Retention Policy to Recovery Window of 7 Days. ¿Qué significa esto? Que le estamos diciendo a RMAN que debemos garantizar que a partir de una fecha y 7 días hacia atrás vamos a estar protegidos ante cualquier falla. Por ejemplo, ¿no? En esta ventana de tiempo, ¿no? En este escenario, dice, se ha configurado una ventana de Recovery de 7 días, ¿no? Al configurarla, ¿no? Se extiende del 16 al 23 de enero. ¿Ok? En esa ventana, ¿no? Dice, asumiendo que la fecha actual es, supongamos que hoy es 23 de enero, ¿no? Entonces, le decimos a RMAN, quiero que del día de hoy, 23 de enero, hacia atrás, 7 días atrás, me garantizas que si llegara a haber una falla, ¿no? Este, en la base de datos, yo pudiera hacer un Recovery, inclusive pudiera regresarme hasta el día 16. ¿Ok? Si llegara a ocurrir una falla un poco más adelante, por acá, ¿no? Este, la base me va, esta ventana me garantiza que, este, bueno, ahorita es la fecha actual, ¿no? Que sería esta máxima. La base me garantizaría que puedo hacer una recuperación, inclusive hacia el pasado. ¿Para qué hago esto? Bueno, sobre todo por si algo me sale mal y me quiero regresar, ¿no? A pesar de que todas las transacciones ya se hayan confirmado y demás, tengo toda esta posibilidad, ¿no? De acuerdo a las políticas de la empresa, con 7 días es suficiente, ¿no? Entonces, me puedo regresar a un estado previo de la base de datos hasta el día 16. Entonces, si yo, si configuramos eso, entonces, eso significaría, ¿no? Que todos los backups que estén antes de esa ventana, ya RMAN los puede marcar como obsoletos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, dice, RMAN debe conservar, sin embargo, ¿no? Fíjense, dice, RMAN debe conservar los Archive Redolox 750, obviamente, este, obviamente, el 850 e inclusive el 500, ¿no? Pareciera que el 500 ya no, pero fíjense por qué sí. Dice, estos dos últimos son especialmente importantes en caso de solicitar un recovery entre los días 16 y 22 de enero, lo que les comentaba, ¿no? Entre este periodo podemos hacer un recovery, ¿no? Por ejemplo, recuperar la base de datos al día 20. Fíjense, fíjense, ¿qué pasa si ocurre una falla o ocurren problemas y decido hacer un recovery o regresarme en el tiempo, pero al día 20? El día 20 estaría por aquí más o menos, ¿no? ¿Qué necesitaría para llegar a este punto? ¿Están de acuerdo que estos Redolox ya no me servirían para ese punto? Porque son futuros. ¿Ok? Bueno, sí me sirven, pero no del todo. Este, me servirían, digamos, para hacer la recuperación, ¿no? De, no, de hecho no, porque es hasta el día 20. ¿Ok? Este. Ah, perdón, sí, 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 los uso ahorita, vamos a ver por qué. Entonces, más bien, ¿qué archivos tendría que ocupar para recuperarme hasta el día 20? Eh, nótese que este log tiene el 750, pero acá tengo, ¿no? Un log que llegaron hasta el día 15. Entonces, lo que haría Errman es primero hacer un restore. Por favor, más adelante vamos a ver qué es eso de restore, de este backup. ¿Ok? Entonces, este backup lo va a restaurar como nuestro data file. ¿Ok? Para poder hacer el recovery. Pero están de acuerdo que este archivo no tiene los cambios hasta el día 20. ¿Ok? Tiene los cambios hasta el día 15. Entonces, pero de aquí para acá, ¿qué readologs está usando? El 750. Entonces, ya que hizo la restauración de este data file, pues va a aplicar todo el read, ¿no? Toda la información de los readologs hasta este punto. Entonces, por esta razón, este readolog y este backup no los va a eliminar. Entonces, Errman, si tenemos una ventana de tiempo configurada así, Errman lo que va a hacer es, este, va a conservar este readolog, este backup, y obviamente todos los que están hacia adelante. ¿Ok? Entonces, básicamente en esto se basa esta estrategia. Los que sí ya Errman puede marcar como obsoletos son estos. ¿Por qué? Porque ya en mi ventana de recovery ya no me interesa, ¿no? Ya no me interesa, digamos, regresarme más allá de 7 días. Entonces, estos backups ya los puedo marcar como obsoletos y por lo tanto ya los puedo eliminar de mi base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió la idea de esta ventana? ¿No dudas de esto? ¿Seguros, seguros? Obviamente es un poquito más fácil entender la otra, ¿no? Que es la basada en el número de backups. En la otra técnica no existe esta ventana, sino simplemente digo lo siguiente. Si estos backups son de nivel cero, supongamos que son de nivel cero, si utilizo la primera estrategia, digo, si mi periodo de retención es un backup, ¿qué significa? Que en el momento que este backup se termina, se concluye, entonces si mi política de retención es uno, como este ya existe, todos estos otros backups ya los puedo marcar como obsoletos. Entonces, es un poquito más fácil de entender. El detalle aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuántos backups quiero tener porque entonces también va a depender de qué tanto me voy hacia atrás. ¿Ok? Entonces, ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, para efectos del pulso con uno es suficiente. Pueden deshabilitar la política de retención con esta instrucción. ¿Ok? Cosa que normalmente no se hace en producción, pero bueno, si quieren lo pueden hacer. Con este parámetro. Ahora, el parámetro configure, no perder de vista, es un parámetro de RMAN, no es un comando de SQL. Todo lo que empiece con configure, ¿ok? Estamos refiriéndonos en este caso a un comando de RMAN. ¿Ok? Bueno, entonces, dice, la siguiente tabla muestra los criterios que utiliza RMAN para determinar si un archive read o log puede ser omitido al realizar backups. Este, conforme vayamos avanzando también, conforme vayamos haciendo backups, pues, periódicamente podemos caer en cierta redundancia, ¿no? Entonces, hay veces que, ¿qué pasa si queremos lanzar un backup? Y ese backup, y no hay absolutamente ningún cambio en nuestros data files, sobre todo. ¿No? Por ejemplo, no sé, imagínense, nuestra empresa se va de vacaciones, no sé. Es más, ahorita con la pandemia, ¿no? Cerramos nuestra agencia de autos, pues, porque nadie compra autos, ¿no? Y estamos cerrados como un mes. Pero, ¿qué pasa, no? En ese periodo, nuestros backups pueden estarse ejecutando, ¿no? Inclusive, hay una manera de configurar para que esos backups se hagan en automático. Que nosotros no tengamos que hacer nuestros backups manuales. Entonces, si los llegáramos a configurar en automático, pues, va a llegar una fecha en la que ya se quiere hacer uno nuevo. Y entonces, puede darse el caso de que si no ha cambiado nada en data files, si todo sigue igual, RMAN puede detectar esa condición y entonces puede saltar ciertos archivos con la finalidad de que nuestros backups sean más rápidos. Y, este, no tengan tanta redundancia. Entonces, básicamente se basa mucho en el System Change Number. Es otro uso del System Change Number, ¿no? Dice, el archivo debe tener, ¿no? El mismo DBID, el mismo Checkpoint, SCN, es el mismo número de cambio que se hizo en el archivo. ¿No? El mismo, este, Reset Logs, sobre todo si es que llegara a haber un Reset de Riddle Logs. Si todo eso se cumple, ¿no? Este, entonces, RMAN puede saltar o puede omitir el respaldo de un data file. ¿Ok? Es decir, prácticamente no se le ha hecho nada a ese data file desde el último backup. RMAN lo detecta y entonces, este, no lo incluye. ¿Ok? Algo, algo parecido van a observar, este, cuando hagan su backup en los ejercicios previos. Por ejemplo, si yo les pido, haz un backup, ¿no? Y después les digo, haz otro nuevo backup. Este, lo que va a hacer RMAN es que va a detectar que el backup previo, ¿no? Con respecto al backup previo, nada cambió. Entonces, el backup nuevo que les genera va a ser bien pequeñito. ¿Ok? Entonces, este, es parte también de lo que se utiliza para provocar que nuestros backups sean lo más pequeños posibles, ¿no? Bueno, ahora, la política de retención de los Archive Riddle Logs. Podemos configurar políticas distintas entre lo que es la política de un, este, data file a la política de un Archive Riddle Logs. ¿No? Entonces, este, ¿cuánto tiempo deberíamos de conservarlos? Aquí también hay que tener cuidado, ¿no? También podemos configurar su periodo de retención con configure, en lugar de utilizar la otra instrucción que vimos, ¿no? De configure retention policy. Podemos hacerlo a nivel más particular. Configure Archive Logs de diletion policy, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, tenemos que considerar algo extra, ¿no? Pero, recuerden que los Archive Riddle Logs son importantes para la FRA. Porque esto nos va a permitir hacer operaciones de flashback, ¿no? Entonces, los Archive Riddle Logs pueden ser eliminados de forma automática, de forma automática por RMAN también, ¿no? Sobre todo porque, como vamos a ver en los ejercicios, estos van a empezar a crecer, a crecer, ¿no? De hecho, por ahí, en ejercicios pasados, por ahí, uno de ustedes me dijo, Oye, es que estoy empezando a ver que mis Archive Riddle Logs crecen y crecen y crecen, ¿no? Entonces, en algún momento tenemos que controlar hasta cuándo vamos a dejar que se acumule, ¿no? Entonces, solo los archivos que se encuentran en la FRA pueden ser eliminados de forma automática, ¿no? Los otros tenemos que hacerlo a través de comandos, ¿no? Entonces, a nivel general, la base a todos trata de mantener el mayor tiempo posible estos Archive Riddle Logs, ¿no? Y cuando se requiere más espacio para almacenar otros archivos, pues entonces ya los elimina, ¿no? Por ejemplo, si nosotros configuramos un flashback, un periodo de flashback de 30 días, ¿no? Entonces, RMAN va a tratar de, va de entrada, ¿no? Va a considerar toda la historia de la base de los últimos 30 días. Si el espacio le da para más, los conserva, ¿no? Por ejemplo, si ya pasaron dos meses, no nos caiga de extraño que todos los Archive Riddle Logs siguen ahí, siempre y cuando no nos acabemos el espacio de la FRA. ¿En qué momento va a empezar a desechar esos Archive Riddle Logs? En el momento que ya no tenga espacio la FRA, ¿ok? Entonces, eso es bueno porque a lo mejor si nosotros configuramos 30 días, pero si por alguna mala suerte requerimos irnos un poquito más atrás en el tiempo, entonces podríamos hacerlo porque la FRA trata de conservar el mayor tiempo posible. Ok, ¿cómo hacemos eso? Ahora el comando es Configure Archive Logs, ¿no? Delision Policy, Backed Up, Interior Times, ¿no? Aquí vamos a ponerle el número de veces, ¿no? Y aquí el tipo de dispositivo, ¿no? Que pues puede ser una cinta o un disco, ¿no? Que bueno, para nuestro caso va a ser disco, ¿no? Ejemplo, dice, configurar la siguiente política de retención de un Archive Riddle Logs. Dice, eliminar todos los Archive Riddle Logs, tanto de la FRA como de ubicaciones externas. ¿En qué momento cuando los Archive Riddle Logs hayan sido respaldados al menos dos veces en disco? Si tenemos esa política de retención, ¿no? La manera de implementarla es con este parámetro, ¿no? Configure Archive Logs y nótese que aquí le estamos poniendo que estén al menos dos veces en disco, ¿no? Cosas del estilo también vamos a configurar en los ejercicios. Bueno, ¿qué más de otra cuestión antes de ya empezar con la parte que a lo mejor más les va a gustar? Ya con la parte de los backups. La optimización. ¿A qué se refiere con optimizar backups? Bueno, se refiere a la posibilidad de saltar u omitir un respaldo de archivos cuando estos ya han sido respaldados anteriormente. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije hace rato, no? De, si se cumplen todas las condiciones que los archivos ya existen, que no cambiaron, que siguen igual, para habilitar esa funcionalidad, ¿no? Y ahorrar espacio en disco, tenemos que configurarla, ¿no? Tenemos que prenderla, ¿no? Es decir, Configure Backup Optimization On. Al prenderla, ya, este, vamos a habilitar esa funcionalidad, ¿no? Que obviamente para nuestro caso lo vamos a hacer por el espacio limitado que tenemos. Entonces, básicamente hasta aquí sería la parte de configuración, ¿no? Política de retención. Este, la estrategia de retención, si es basado en ventana o si es basado en número de backups, ¿no? Podemos revisar si prendemos o no la optimización de backups, ¿no? La política de retención de los archivos y los logs y hasta ahí. Hasta ahí vamos a llegar. Hay más, pero bueno, con eso es suficiente. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar ahora, sí, ¿cómo andamos de tiempo? Andamos bien todavía. ¿Ok? Vamos a empezar ya con el siguiente subtema que sería ya la administración propia de los backups, ¿no? Empezar a ver instrucciones, empezar a ver comandos, ¿no? Entonces, antes de ello, ¿alguna duda de esto que llevamos hasta ahorita? ¿Todo más o menos se va entendiendo? Pues realmente hasta ahorita no hemos todavía hecho en sí backups, sino más bien toda la teoría que vimos hasta este punto Tiene que ver con la organización de cómo va a quedar, cómo vamos a ir implementando todos nuestros backups, ¿no? Y pues sí es importante. Si alguna vez les toca organizar backups, tienen que hacer toda una planeación, ¿no? Desde, como vimos hace rato, desde definir la periodicidad de backups, ¿no? El tipo de backups, si es incremental, si es full. Y también después la política de retención. Entonces, quedémonos con esas dos ideas, ¿no? La estrategia para implementar un backup, dos backups de su base productiva, es definir dos puntos, ¿no? La frecuencia de backups, ¿no? La estrategia para generarlos, cada cuánto y de qué tipo. Y el segundo punto es la política de retención, ¿ok? Bueno, una vez definido eso, entonces ya podemos empezar a generar backups, ¿ok? Ya habíamos visto en clases anteriores, ¿no? La sintaxis básica para conectarme a la base de datos que quiero respaldar, ¿no? Que a esa base, ¿se acuerdan que en clases pasadas comentamos que se le conoce como la target database, ¿no? La base de datos que queremos, a la que queremos conectarnos, ¿no? En este ejemplo, notese que me estoy conectando con este usuario. Se vale usar cualquier usuario que no sea SIS. Siempre y cuando ese usuario tenga el rol de administrador SIS backup. Entonces, también para los backups futuros que vamos a hacer, vamos a crear un usuario que, digamos, ese va a ser el usuario cuya tarea, la única tarea que va a tener ese usuario es lanzar backups. Y obviamente tenemos que asignarle este privilegio de administración. Para no tener lo que hacer con SIS. Ustedes aquí, si quieren, pudieran cambiarle a SIS. Pueden ponerle SIS, JRCBD2, AS y le ponen SIS backup, ¿ok? O le pueden poner también SIS DBA. Con SIS DBA también puede funcionar, ¿no? Porque es, pues, un privilegio todavía más arriba que el de SIS backup. Entonces, SIS DBA también puede funcionar. Entonces, de momento, ahorita ustedes pudieran hacer un backup con el usuario SIS, ¿no? Ok. Ahora, los parámetros de configuración. ¿Se acuerdan que comentamos el uso del comando configure para configurar varios aspectos de RMAN? Por ejemplo, si ustedes ejecutan el comando show all. Show all me va a mostrar todos los parámetros de configuración que tiene RMAN. Que son los que ven, observan aquí. Entonces, hemos ya platicado de alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de este? El configure archive log, ¿no? Delision policy to none. Es decir, ¿cuál es la política de retención de archive logs? Ok. ¿Alguien ubica otro? Por ejemplo, esta. ¿Se acuerdan que hablamos hace ratito de esta? Del backup optimization off, que por default está apagada. ¿No? Hemos platicado también de esta, ¿recuerdan? Configure retention policy to redundancy one. Que es el, si nos vamos por la estrategia del número de backups, aquí vamos a cambiarla. ¿No? Eh, ¿qué otra pudiera ser? Interesante. Hay muy, hay vas, ¿no? Pero por ejemplo, de compresión de, el de snapshot. Ok. Este. Este, ¿no? Esta es la configuración para indicarle dónde se va a hacer el auto backup del control file. Que por default está en esta ruta. También la podemos cambiar. ¿No? Este. Entre otras cosas, ¿no? Observen. Este es el configurador. Errman output to keep for seven days. Este es el de, eh. Este, ¿qué tanto vamos a, a, a tener también la parte de este, los, las bitácoras de Errman, ¿no? Conservarlas por cierto tiempo, ¿no? Y así como otras, ¿no? Este. Por ejemplo, podemos configurar aquí. ¿Cuál es el, el dispositivo por default que va, se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí. Configure control file, ¿no? Autobackup. No, vamos a ver del control file, ¿no? Tal vez de, de la propia base de datos, ¿no? Este, podemos configurar como con el comando format. Eh, la ruta donde se van a guardar todos nuestros backups, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a personalizar también en los ejercicios. Aquí hay unos ejemplos de, de cómo podemos cambiar la configuración por default, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en este último dice configure channel device type disk disk format. Este format, este comando lo que me dice es definir cuál va a ser el tipo de dispositivo por default para guardar los respaldos, que en este caso se hace en disco. Y el formato podemos indicarle la ruta, donde van a estar todos los backups, ¿no? Si, si quisiéramos usar una ruta en particular, la configuramos con el parámetro format, ¿ok? Una vez que tengamos todo esto, eh, la configuración, esta configuración no es obligatoria, es opcional. Pero si tenemos todo configurado, ya los comandos de reman se hacen bien sencillitos. Entonces, por ejemplo, para ejecutar un backup completito de la basatos, nada más puedo escribir esta instrucción. Backup database. Y ya. Y toda la configuración lo obtiene de estos parámetros. ¿Ok? Que si es full, que si es etcétera, ¿no? Y la otra es creando un script que también ya más o menos lo habíamos visto, ¿no? Podemos poner la palabra run entre llaves y ahí ponemos todas las instrucciones que querramos. ¿No? Bueno, estos scripts normalmente son archivos de texto con extensión RMAN. ¿Ok? Y dependiendo, ¿no? Que tantas instrucciones queramos hacer, es si nos conviene crear un script o si simplemente ejecutamos las instrucciones, ¿no? Bueno, entonces, configurar el tipo de almacenamiento, ya hemos dicho, ¿no? Backup, por ejemplo, ponemos el comando backup device, en este caso es el tipo de dispositivo y es disco. Y de qué quieres hacer backup, de toda la base de datos. ¿No? Ok. Configure default device type es otro ejemplo. Si queremos, digamos, configurar cuál va a ser el dispositivo por default, ¿no? Bueno, los ejemplos se acuerdan que habíamos visto de, por default, se hace un backup set, pero, bueno, lo podemos indicar de manera explícita. Utilizamos la cláusula backup set y ya con eso tenemos un backup. Con la estrategia de los backups set que vimos en la clase pasada. Entonces, como pueden ver, ya aquí es meramente conocer comandos, ¿no? Conocer comandos y aplicarlos dependiendo a lo que querramos, ¿no? La configuración del formato de los nombres de archivos se utilizan en estos comodines, ¿no? Para formar los nombres de cada backup. Por ejemplo, una forma muy sencilla es simplemente poner backup que un bajo por ciento U mayúscula. U mayúscula se reduce a todo esto que ven aquí. Dice, el formato especifica la ubicación donde el backup será almacenado. Por ciento U permite generar nombres únicos, ¿no? Para asignarlos a los backups, ¿no? Entonces, en el caso de la U por ciento U mayúscula, este, está formado a su vez por todas estas instrucciones, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos por ciento U, dependiendo el tipo de archivo, es la cadena que me va a generar, ¿no? Si es un backup set, me va a poner esta estructura. Por ciento U, por ciento P, por ciento C. Si es un respaldo, ¿no? Un image copy, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la diferencia entre lo que era una copia y un, y un, este, y un backup set? ¿No? Acuérdense que el image copy es tal cual la copia fiel de los archivos a nivel del sistema operativo. Y el backup set, no, el backup set es un conjunto de bloques, ¿no? Que cambiaron dentro de cada data file. Entonces, se utilizan estas, estas, este, a su vez, estas subexpresiones para formar el nombre. ¿Ok? Y solamente componer por ciento U. O sea, por ciento U se traduce a todo esto dependiendo del tipo de archivo. ¿No? Entonces, aquí se explica, ¿no? Qué significa por ciento D, qué significa por ciento I. Por ejemplo, el ID de la base. ¿No? O sea, realmente son, este, comodines bastante útiles para nombrar nuestros archivos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otra cosa dice? Configuración, formato en múltiples discos. Fíjense. Esta configuración es interesante. Permite generar un backup realizando escrituras en paralelo para mejorar desempeño. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener varios discos destinados a los backups. Y entonces, podemos configurarlos de esta manera. El comando allocate channel permite establecer la escritura hacia ese dispositivo. ¿Ok? Entonces, básicamente esto me sirve para reducir los tiempos, ¿no? Y permitir una escritura en paralelo. O si queremos que nuestro backup se guarde, ¿no? Se distribuya en esos tres discos, podemos usar esta funcionalidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les comentaba, lo podemos hacer en dos técnicas. Con el comando de hacerlo de manera manual en el script. O si lo configuramos en los archivos. Y si está configurado, lo único que hacemos después es usar esta instrucción. Y se facilita bastante, ¿no? Ok. Configurar un respaldo de un archive read-to-lock, ¿no? ¿Cuál es la instrucción para indicarle a RMAN que haga un respaldo tanto del read-to-lock como de la base? ¿No? Backup database plus archive log. ¿Ok? Entonces, vean, es muy sencillo ya cuando tenemos todo configurado. Respaldar un table space. ¿Qué pasa si no queremos respaldar toda la base de datos? Nada más queremos respaldar de momento un table space. Entonces, backup device disk, table space, ¿no? La palabra, la cláusula table space, la puedo involucrar para indicar qué table space queremos respaldar. Podemos irnos más abajo. Podemos respaldar un data file. ¿No? Este. Inclusive, o una lista de data files, ¿no? Backup device type. Aquí en este caso está usando una cinta. Y dice que va a respaldar qué data files del 1 al 4. ¿Ok? Y en el data file directory, bueno, especificamos la ruta donde se encuentran. ¿No? Bueno, entonces, el archivo de control, ¿no? No es cierto. Es respaldar el, si es el archivo aquí, parecía que es archive, ¿no? Es el archivo, ahí se funda la E. ¿Ok? Lo mismo, en el archivo de control podemos utilizar esta instrucción. Backup current control file. Sobre todo si no tenemos la configuración automática, ¿no? Habilitada para el control file. ¿Ok? Bueno, respaldar los, el archivo de parámetros. No sé por qué aquí el Word me puso archive en inglés. Tal vez, por alguna rara razón. ¿No? Respaldar un archive read-all log, ¿no? Backup device type SVT SP file. Perdón, el archivo de control, este, el archivo de parámetros, ¿no? El famosísimo SP file. ¿Ok? Esa sería la instrucción. Ok, bueno, dudas hasta aquí. Como pueden ver, esto ya es la parte más fácil, ¿no? Ya nada más me estoy limitando a dar comandos, 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 ¿no? Entonces, ya es como que la referencia de todo lo que se puede hacer. Lo más interesante fue lo que ya vimos, ¿no? Respaldar, ¿cuál serían las instrucciones si nos vamos por un archivo? Una estrategia de backups incrementales, ¿no? Que ya platicamos de ello, este, la vez pasada, ¿no? Un escenario podría ser el que se les documenta aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, supongamos, ¿no? Un diseño de generación de backups en tres niveles. Entonces, imagínense que nuestra empresa decide, vamos a hacer un backup nivel cero cada mes. Cumulativo cada semana y diferencial diario. ¿Ok? ¿Les hace sentido eso? ¿Cómo sería más o menos? Más o menos, como el ejemplo que vimos la vez pasada, ¿no? De lunes a sábado hacemos un diferencial. Después, hacemos un cumulativo cada semana. O sea, si un nivel cero pudiera ser, ¿no? Y otro nivel cero cada mes, ¿no? O inclusive el cumulativo, ¿no? El cumulativo, bueno, es diferente del nivel cero, ¿no? Pero vamos a acumular todo lo de la semana. ¿Ok? Pues con ese esquema, ¿no? Este, con el esquema anterior, ¿no? Nunca se tendría que aplicar más allá de un día de Read o Logs. Esa sería la ventaja, ¿no? Por los diferenciales que tenemos. ¿Se acuerdan que vimos esa técnica, ¿no? Entonces, como regla general, dice, se recomienda tomar un backup nivel cero cuando los datos han cambiado en un 20% o más, ¿no? En la clase pasada, bueno, en clases anteriores comentamos, ¿no? Que, ¿qué tantos backups nivel cero me conviene hacer? Me conviene hacer. Aquí, en la documentación de la base de datos se recomienda, bueno, si tus datos ya cambiaron un 20% o más, haz un backup. ¿No? Otra forma, ¿no? Una forma de ver qué tanto cambiaron los datos es verificando el tamaño de los backups incrementales a través de la siguiente consulta. Obviamente hay un montón de vistas del diccionario de datos donde podremos ver cosas de backups, ¿no? Entonces, esta instrucción me dice, ¿no? Más o menos, ¿no? Dice, en esta consulta se compara el número de bloques nivel uno y el nivel cero, ¿ok? Entonces, se recomienda crear un nuevo backup nivel cero cuando el backup de nivel uno más reciente tiene aproximadamente la mitad del backup de nivel cero, ¿no? O sea, si estamos formando backups incrementales nivel uno y están muy grandes que casi se le parecen a un backup nivel cero, pues entonces ya nos conviene hacernos cero, ¿no? Si son muy grandes. Bueno, las instrucciones para crear los backups incrementales, pues básicamente es la palabra backup as backup set y ponemos incremental y el nivel, si es cero o si es uno, ¿no? Esto con base a lo que vimos en clases pasadas. Si lo queremos cumulativo, lo único que le ponemos es cumulativo, ¿no? De otra forma... Muy bien. Vistas del diccionario de bases de datos, ¿no? De, de, estas vistas tienen que ver con la información que tiene un backup, ¿no? Entonces podemos ver todos los backups que tenemos, podemos ver, este, todos los, este, los backups set que están registrados, ¿no? Los backups del SPI file, los backups de los data file, etcétera, ¿no? Entonces, este, bastantes configuraciones que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, dudas con esto. No quise ponerles más instrucciones de esto porque, pues es prácticamente, este, darles más instrucciones, instrucciones, instrucciones sobre los conceptos que ya vimos, ¿no? Con estas, con todo este, digamos, conjunto de instrucciones, con esto podemos jugar bastante bien para hacer los backups que vamos a hacer en los ejercicios, ¿ok? Bueno, hasta aquí alguna duda. Esto es más que de práctica, ¿no? Entonces, en el siguiente ejercicio que vamos a hacer de esta parte, pues ya ahora sí es simular toda una estrategia, ¿no? De backups que ya irán más o menos viendo con sus ejercicios. Bueno. Hasta aquí le estaríamos dejando la parte de RMAN, ¿no? Este, igual podríamos pasarnos un buen rato del semestre haciéndonos especialistas, ¿no? Creo que hay, si la memoria no me falla, creo que hay hasta certificaciones de RMAN, ¿no? O sea, si quieren así volverse, este, especialistas en RMAN, ahí me parece que hay hasta una certificación, ¿no? Pero ya es meterse más, más, más adentro. Ok, bueno. Profesor. Adelante. Si nosotros quisiéramos hacer como una base de datos, pero que estuviera como espejo, o sea, que en cualquier momento, o sea, siempre estén sincronizadas, ¿nos sirven estas operaciones de respaldo? ¿O cómo sería? Ok, ok, no. Aquí, este, ahí estarías hablando un poquito más del tema de replicación, ¿cierto? Sí, como que si uno falla, tuviéramos una, como otra base ya lista, pero pues que esa no esté siendo utilizada. Que esté, digamos, ahí nada más como de, ese tipo de bases de datos se les conoce como base de datos en modo stand-by. ¿Por qué es en modo stand-by? Pues porque, como justamente lo acabas de comentar, no la estás usando, ¿no? No la estás usando de manera productiva, pero sí la tienes activa, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este, ahí ya estaríamos metiéndonos más con distribuidas. Una de las razones por la cual quisieras distribuir una base en varios nodos es una de las, justamente, una de las razones es para tener una alta disponibilidad, ¿no? Si un nodo se muere, ¿qué puedes hacer? Cambiarte al otro nodo y ahí vas a tener todo. Esto es hasta cierto punto verdadero, ¿no? Va a depender mucho del nivel de replicación que tengas. Entonces, si quieres ese nivel, entonces ahí tendremos que meternos con temas de replicación, no con temas de backups. Es una cosa distinta. Justamente, ¿no? Ahorita en distribuidas estamos viendo técnicas de replicación. Eso lo veríamos en distribuidas, ¿no? Cuando sea en su momento. Ahorita lo que les puedo adelantar es que hay, digamos, tres técnicas, ¿no? Que pueden ser útiles. Una es la más, la más básica, que sería hacer uso de un simple trigger, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una tabla y estás haciendo operaciones de ML, a esa tabla puedes asociarle un trigger. Y en el momento que haces un insert, ¿qué va a ser tu trigger? Va a disparar, ese mismo insert lo va a replicar a otros nodos. Y esos nodos pueden estar remotos. Pueden ser otros nodos, ¿no? Otras bases de datos. Entonces, con eso estás garantizando que al menos estás generando una copia en tiempo real de toda tu carga de ML que tengas, ¿no? En un día. Esa es una manera, ¿no? ¿Cuál sería la desventaja de esa técnica? Que si te falla la red o si el otro nodo está no disponible, ¿qué problema vas a tener? Que ni el otro nodo ni tu base de datos van a funcionar. ¿Ok? Porque ahí sí depende 100% de que todos tus nodos estén al día. Sí, sí, sí. Y entonces en algunos escenarios puede ser no tan bueno. Porque si tú lo que quisieras es que si falla un nodo o el otro esté vivo, esa primera técnica no es tan adecuada. Sí. Y si mando estos, por ejemplo, estos respaldos continuamente a mi otro punto, pues más o menos estaría teniendo el mismo rendimiento, ¿no? Bueno, mi objetivo lo estaría cumpliendo así, ¿no? Ajá, nada más que ahí tendrías un detalle. No serían tan en tiempo real. ¿Ok? Va a depender de lo que quieres, ¿no? Si tú quieres tiempo real, la mejor opción es la que te comento, ¿no? Hacerlo síncrono. Se le llama replicación síncrona. En donde para ti es súper importante que tengas tus bases al día. Que sería muy grave si te dejas de sincronizarlas. Entonces puedes hacerlo así, pero bajo esa premisa, ¿no? Que si uno de los nodos falla, ya todo falló. O sea, no puedes tener todo, ¿no? No puedes tener, no se puede todo en la vida. Sí. Entonces esa es una técnica. Ahora, ok, imagínate que tu estrategia dice, ok, no hay problema. Puedo vivir con una ventana de fase de 30 minutos, ¿no? Que de hecho no sé si lo platiqué con ustedes, creo que no. Justamente hacen algo parecido con el sistema de inscripciones. No sé si han visto que cuando entran a hacer nada más consultas, no necesariamente lo que les muestra el sistema es lo real. No sé si se han dado cuenta. Y abajo les pone un mensajito, ¿no? Última actualización y les pone hace 15 minutos, ¿no? Una cosa así. ¿No se han dado cuenta de eso? En sus sistemas de inscripciones. Sí. Luego aparece una vacante y no la puedes agarrar. Y resulta que no era lo que tú pensabas, ¿no? Que cuando lo consultas te dice, pues hay tres vacantes. Y ya cuando la quieres tomar, te dice que ya hay cero, ¿no? Eso es porque hay un cierto defase con lo real. No, digo, a lo mejor no sé qué estrategia de backups utilicen. A lo mejor no es tan sofisticada. Pero ese comportamiento podría ilustrar claramente que puedes vivir con un defase. Y no es tan complicado para el sistema. Sobre todo si tienes una base de datos, ¿no? Puedes configurar una base de datos que solamente sea de lectura. Que no haces ninguna operación transaccional. Entonces, ¿eso te puede ayudar a qué cosa, no? Si justamente la idea de hacer eso en el sistema de inscripciones es tener dos bases de datos. Una de ellas es donde están haciendo todos los cambios, ¿no? Una base transaccional. Ahí es donde ustedes entran y hacen su inscripción. Pero pueden tener una réplica. Una base secundaria alterna. Que ahí no hacen absolutamente nada de DML. Pero todo el tráfico de consultas lo redireccionan a esa base. ¿Con qué objetivo? Pues para no cargar a la base de datos transaccional con tantas consultas. Y si eso les funciona para las reglas de su sistema, pues está bien. Digo, de repente no hay tanto problema si consultamos y detectamos que hay un cierto defase. Si eso no es problema, entonces puede funcionar. Ok. Gracias. Otra técnica, inclusive, todos tus Online Read Ologs, todos tus Archive Read Ologs, no lo configuramos nosotros. Pero uno de los destinos a donde puedes apuntar es justamente a otra base. Creo que lo he dicho a un servicio, ¿no? A un servicio. Tú puedes configurar un Oracle SID en la configuración de los Archive Read Ologs. Entonces, si tú configuras eso, los Archive Read Ologs en automático se van a estar copiando a esa base. ¿Y qué ventaja vas a tener? Que ya tienes la base de datos con los datos. Ok. Es una manera de estar replicando los datos. Ok. Esos cambios que estás copiando a tu otra base, perfectamente los puedes usar para estar actualizando los data files de tu segunda base de datos. Es una manera de hacer transporte de datos también. Ok. Los propios backups de RMAN, los backups de RMAN también los puedes configurar para que se guarden en una base de datos de Steam. Ok. Entonces, prácticamente tienes un montón de opciones para hacer replicación. ¿No? Este, digamos, la replicación a nivel físico es cuando te copias los data files, te copias los Archive Read Ologs. A nivel lógico es cuando vas haciendo replicación, pero a nivel de tabla, a nivel de registro, a nivel de partición, no sé, inclusive. Ok. Ok, sí. Por eso les decía que nos podríamos pasar medio semestre viendo todas esas posibilidades. Todo va a depender de qué quieras hacer. ¿Alguna otra duda antes de pasar con la parte de Recovery? ¿No? Bueno. Hemos estado hablando de Recovery, Recovery, que si se nos muere un data file, que si se nos muere bla, 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 y que Recovery, que Recovery, más Recovery. Pero, si se fijan, nunca realmente lo hemos visto de manera formal. Ok. No sé si se han preguntado, ¿qué es lo que realmente hace la base de datos detrás de escena para hacer un Recovery? Ok. Y si no hemos visto este tema antes, es porque para poder entenderlo bien, necesitamos primero haber entendido todo lo que hemos visto prácticamente desde que empezó el semestre. Ok. O sea, no sería bueno ver lo que es Recovery sin antes entender qué es un Online Read-O-Log, qué es un Archive Read-O-Log, ¿no? Qué es un Backup. Porque todos estos tres conceptos, Backup, Online Read-O-Log y Archive Read-O-Log, son fundamentales para realizar un proceso de Recovery. Ok. Y un punto más, RMAN. RMAN también juega un papel súper importante en la parte de Recovery. Por eso es que muchos ubican a RMAN como una herramienta de backups, pero va mucho más allá. De hecho, si ustedes observan en el nombre, RMAN no les dice algo que tenga que ver con backups, ¿no? Más bien, ¿qué les dice? ¿Qué significa la palabra RMAN? ¿Se acuerdan? La R de qué era? RMANagement. Recovery Manager. Es un administrador de Recovery, un administrador de recuperación. ¿Qué tiene que ver con backups? Pues muchísimo. Porque al habilitar RMAN como una herramienta para administrar todos nuestros backups, le estamos dando un bastante poder. Porque el hecho de que tenga la facultad de administrar los backups prácticamente en automático, va a tener la facultad para poder recuperar una base de datos. Entonces, por eso es que la liga tan estrecha entre el concepto de Recovery y la parte de backups. Entonces, por eso es que hasta este momento ya podemos hablar de Recovery de manera formal, ¿no? Bueno, todos más o menos sabemos qué es, pero vamos a ver ya detalle, ¿no? Este, cómo funciona un Recovery cuando algo falla. Entonces, lo primero que quisiera hacer un énfasis muy, muy, muy importante entre dos conceptos que a nivel de base de datos son totalmente diferentes. El concepto de restore y el concepto de recover. ¿Ok? Entonces, ahorita si ibas a preguntar a cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, tal vez no podríamos como que dar una respuesta tan clara, ¿no? ¿Qué entenderíamos por restore? Bueno, la palabra restore o restauración significa así tal cual hacer un reemplazo de un archivo que fue dañado, ¿no? Nada de que, ah, pues mira, este, este archivo se dañó, pero si se dañó en un pedacito, entonces puedo curar a este archivo de este pedacito y ya. Eso no es un restore. Un restore es que de plano el archivo se daña y de plano lo descarto. Se muere por completo. ¿Ok? Por lo tanto, un restore significa restaurar un archivo a partir de un backup que tenga. Es completamente copiarlo de, a lo mejor, si por acá lo tengo en una cinta, ¿no? Aquí tengo un backup guardado aquí. Entonces, un restore lo que haría es tomar ese data file y reemplazarlo por el archivo perdido. Eso es un restore. ¿No? Significa restaurar un archivo dañado a través de la extracción de un backup previamente realizado. ¿Ok? Ahora, para un proceso de recovery, un proceso de restore no es suficiente. Entonces, en realidad un recovery puede estar formado de dos etapas. Primero hacer un proceso de restauración y después hacer un proceso de recovery. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un restore? Recovery significa aplicar los vectores de cambio obtenidos, ¿no? De los reader logs. Y aquí es donde entran los archive reader logs. ¿Ok? Con la finalidad de aplicar los últimos cambios y poner al data file al día. Nuevamente, aquí es donde entra el archivo de control, ¿no? Donde nos ayuda justamente a controlar hasta dónde tenemos que recuperar cambios, ¿no? Aquí, cuando hacemos un restore, el data file en su header, ¿no? Me va a decir el SCN, el último SCN que tiene en su interior. Si después de hacer el restore, aquí me dice el SCN es el 10. Pero cuando lo comparamos contra el que tiene el archivo de control, el archivo de control seguramente va a tener uno mayor. A lo mejor tiene el 18. Entonces, con esta diferencia, ¿no? La base datos detecta que hay que aplicar, ¿no? Una operación de recovery. Entonces, toma por ahí los archive logs que tenga guardados. Y básicamente el recovery consiste en, a ver, quiero que me apliques todos los cambios a partir del 10 hasta el 18. Entonces, una vez que eso se logra hacer, podemos decir que ya tenemos un recovery completo. ¿Ok? Entonces, RMAN obviamente nos puede ayudar a hacer estas dos actividades. ¿No? Y obviamente tiene beneficios que lanzar un recovery para nosotros es muy sencillo. ¿Ok? Nos ayuda a automatizar, nos ayuda a hacerlo simple y nos ayuda a reducir errores, ¿no? Entonces, cuando queramos hacer un recovery, nosotros de manera manual ni siquiera tenemos que decirle qué data file, qué online read o log, qué archive read o log, nada de eso, ¿no? Solito RMAN detecta qué cosas tiene que aplicar. A lo mucho, tal vez, le indicaríamos que nos haga el recovery de cierto data file, ¿no? Eso sí, le tendríamos que decir tal vez, ¿no? Se nos murió este data file, hace el recovery. Y hasta ahí no tenemos que especificar más cosas, ¿no? Ni de dónde a dónde, ni de... ¿Ok? En conjunto con todos los backups y con el archivo de control, RMAN es capaz de restaurar todo, ¿no? De dejarlo todo como estaba. ¿Ok? Entonces, ahí es donde, pues, viene la conveniencia, ¿no? De usar RMAN. ¿Ok? Entonces, este, sigamos, qué otro concepto tenemos aquí de recovery. Asociado a este concepto, este, tenemos varias herramientas, ¿no? Que me ayudan a estar monitoreando sobre todo la salud de la base de datos, ¿no? Este, hay una serie de herramientas, por ejemplo, el Health Monitor, ¿no? Este Health Monitor se encarga de, dice aquí, formado por un conjunto de validaciones, ¿no? Que en su conjunto se encargan de, de manera automática, detectar cuando haya una condición de error, ¿no? Cuando algún archivo esté dañado, por ejemplo, ¿no? Y podemos hacer dos cosas aquí, que, que la recuperación sea automática o manual. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en alguna vez platicamos del famoso ADR por allá, sobre todo en los temas de, de la parte de, este, los procesos de background? Que por ahí había unos procesos que se encargaban de estar monitoreando la actividad de la base de datos y con base a ello generar, este, datos de diagnóstico, ¿no? Entonces, en la parte de backups también tiene lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios nos da utilizar esas herramientas? Bueno, el principal beneficio es, este, que podamos detectar de manera automática estos problemas y, por lo tanto, este, generar soluciones automáticas, ¿no? Por ejemplo, fíjense bien aquí, dice, hacer uso del TRA para diagnosticar problemas. Fíjense cómo podemos hacer uso de esta herramienta. Entonces, dice, inciso A, entramos a RMAN, inciso B, este, buscamos, ¿no? Si existe algún backup de un table space, esto más que nada para, este, provocar un error, ¿no? Y no nos vayamos a, a provocar un error y no tengamos ningún backup, ¿no? Porque si no hay ningún backup, pues ahí sí ni cómo, ¿no? Entonces, fíjense, el comando list backup, lo que me dice, list backup of table space 6AUX. Entonces, vamos a confirmar que al menos tengamos un backup, un backup de este table space. Y si no existe, lo podemos crear, ¿se acuerdan de? El comando, ¿no? Backup as backup set de qué table space de 6AUX. Entonces, ya que me aseguro que al menos tengo un backup de ese table space, ahora lo que vamos a hacer es, estos son de los ejercicios que a veces más me gusta hacer, porque aquí es donde ponemos a prueba lo que hemos aprendido, ¿no? Nótese lo que dice aquí. Salimos de RMAN y detenemos la instancia. Y luego, vamos a, a trañar a nuestra base de datos, ¿no? Provocar una falla. Eliminar manualmente el archivo de BF que corresponde al table space y SAUX. Algo así vamos a hacer, ¿eh? O sea, deliberadamente vamos a dañar un table space. Un data file más bien. Hasta ahorita, si se fijan, no hemos, no nos hemos metido con los data files, ¿no? Porque hasta ahorita es nuestro tesoro más preciado, ¿no? Este, si se nos muere un data file, ya se nos murió nuestra base de datos. Hasta ahorita. Porque todavía no hacemos backups. Entonces, vamos a provocar que se muera este table space. Ahora, no te vean qué table space estoy matando. ¿Están de acuerdo que este es uno de los table space vitales, ¿no? De nuestra base de datos. Si intentamos levantar la base, no vamos a poder, ¿no? Dice, el comando anterior fallará debido a la pérdida de un archivo dejando a la instancia en modo mount. ¿Ok? Y obtendríamos un error como este. ¿No? Dice que no pudo identificar un data file. ¿Cuál fue el 2? Y ya cuando lo vemos, pues, es este. Entonces, la base de datos nunca va a poder abrir porque ese table space se necesita para poder abrir la base de datos. ¿Ok? Entonces, ese es a veces de los errores clásicos que llegan a ocurrir en una productiva. Se llega a dañar un data file por alguna razón. Pues, por tanta actividad, porque se muere un disco, qué sé yo. Y entonces, ¿cómo lo corregimos? Entonces, fíjense que con estas herramientas puede ser muy fácil corregir este problema. Entonces, fíjense qué funcionalidades me ofrece RMAN. Entro y supongamos que está todo dañado. Entro a RMAN y puedo ejecutar este comando. List, fail. ¿Ok? Con base al uso del Health Monitor y del ADR, ¿no? De toda la información que tengo en este repositorio, en el ADR, ¿no? RMAN es capaz de detectar qué está pasando. Ok. List, fail. Entonces, vean, al ejecutar el comando me sale esto. Dice, list, fail, ¿no? Using target database control file, bla, bla, bla. Y aquí vean, este, la falla que detecto. Dice, one or more unknown system data files are missing, ¿no? O sea, puede detectar RMAN problemas, fallas en los data files. Y después, ¿qué creen que puedo decirle a RMAN? Oye, RMAN, ¿qué significa esta palabra? ¿Cómo la traduciríamos? ¿Quién me dice? Literal, así. ¿Cómo traducimos esta palabra? ¿Nadie? ¿Acesor o algo así? Aconsejame. Prácticamente, aquí le estamos diciendo a RMAN. Aconsejame qué hacer. Así, tal cual. Advice failure. Dime qué hago. Así le pueden decir a RMAN. Dime qué hago. Advice failure. ¿Y qué creen que les va a decir a RMAN? RMAN les va a decir, pues, no sé, tú eres el de VA. Dime qué hago. No, no es cierto. No. Pero fíjense, esta funcionalidad del AWR y el Held Monitor son componentes de software que, que me permiten a RMAN generar, detectar la falla. Y, aparte, solucionarla. Entonces, advice failure lo que va a hacer es, me va a sugerir, ¿no? Este, un recovery. Obviamente. Pero con toda la información que tiene RMAN, este, es posible inclusive generar un script. Entonces, advice failure lo que va a hacer es, básicamente, RMAN me va a decir, pobrecito de VA, no sabe ni qué onda, es Junior, ¿no? Con trabajos y paso avanzadas. Entonces, vamos a ayudarlo. RMAN lo que va a hacer es que le va a construir un script al DBA. Y lo único que va a hacer el DBA es ejecutarlo. Y ya. Y con eso se va a recuperar de este problema. Entonces, vean la salida del comando, ¿no? Dice, la instrucción anterior va a sugerir una operación de restore y una operación de recover de un data file. Que es justamente lo que platicamos. Se generará un script el cual podrá ser ejecutado para reparar la falla. Entonces, el contenido del script, más o menos, va a tener las siguientes instrucciones, ¿no? Le damos advice y fíjense aquí toda la salida que me dice, que me pone, este, el detalle de la falla, ¿no? Y entonces, como ha detectado que un data file no está, entonces lo que va a hacer RMAN es tratar de recuperarlo a partir de todos los backups que tenga. Entonces, observen aquí, empieza a hacer el análisis, ¿no? Dice, analyzing automatic repair options, ¿no? Se empieza a hacer básicamente una revisión de qué backups se tienen, ¿no? De qué archive logs se tienen, ¿no? Y ya después, vean, termina de hacer el análisis. Y inclusive aquí le dice al DBA, no necesitas hacer nada manual. Todo lo puedes hacer automático. ¿Ok? Entonces, si quisieras hacerlo en modo manual, inclusive aquí RMAN les dice los pasos, ¿no? Número uno, ¿no? Si el archivo, este fue, de manera no intencional fue eliminado, ¿no? O si fue, si alguien lo movió, pues restáuralo, ¿no? Ya ven que de repente si hacemos, movemos un archivo de manera errónea sin darnos cuenta, pues podemos corregirlo desde el sistema operativo y ya, ¿no? Y si no, entonces en la parte automática, fíjense lo que hace este RMAN. ¿Ok? Este, me va a generar un script y al abrir el script encuentro esto. ¿Ok? Va a aplicar aquí esta operación que se llama RestoreDataFile2 y después RecoverDataFile2. Y ya. Entonces realmente RMAN lo único que hace es decirme, primero vas a hacer una restauración del Datafile2 y después vas a hacer un Recover del Datafile2. ¿Ok? Entonces esto, este pequeño código que ven aquí, no es otra cosa más que aplicar el proceso de Recovery. ¿Ok? Primero haces la restauración y luego haces el Recovery y ya con eso vas a poder abrir la base de datos. Entonces fíjense que sencillo es hacer un proceso de recuperación cuando la base esté bien configurada, sus backups estén bien con una buena estrategia, sus readologs estén bien. Y también hacer una recuperación es algo muy sencillo. ¿Ok? Entonces, pues ya dirían ustedes, entonces ¿qué hace el DBA? Ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Pues nada más ejecutar las instrucciones que el propio RMAN le sugiere. Entonces, pues esta es parte de las tareas que puede hacer el RMAN, ¿no? Entonces está bueno, ¿no? Prácticamente nos hace el trabajo. Bueno. Entonces ya se nos acabó el tiempo de clase. Vamos a dejarles si quieren hasta aquí. Este, ya casi terminamos la parte también del Recovery. Vamos a ver, la siguiente clase con lo que veamos va a ser suficiente. Entonces, este, con esto estaríamos acabando el tema 8, ¿no? Pero bueno, aquí los rudos son los ejercicios. Entonces los subo, se los voy liberando. Conforme se los libere, les envío correo para que los vayan avanzando, ¿no? Y pues bueno, no sé si hay alguna duda de esto. Ok. Entonces, este, si no hay más dudas por el momento, nos escuchamos el próximo, la próxima semana, ¿vale? Gracias, profesor. Cuídense, nos vemos. Sí, ahorita les subo este PDF para que lo vayan checando. Y cuando haya un update, yo les mando correo. ¿Ok? Bueno, cuídense, nos vemos. Bueno, vamos. No, vamos. Bueno, vamos. Gracias.